¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y estamos de nuevo en... Chicos, sí, estamos de nuevo en Luis Mansión Absorbemos estas cartitas y ya sabéis, gente... ¡Uh! Por aquel oculto Ya sabéis, gente, que aquí va a haber algo muy, pero que muy raro, ¿eh? Chicos, va de magia, así que estarán muchas cosas ocultas Así que tendré que ver cómo lo hago y espero que me estéis una manita para solucionar todo esto Ven aquí, pequeñín, no te escapes Perfecto, venga, vamos a entrar por la puerta ¡Oh, oh! Hay una sierra ya ahí, ¿eh? Algo me dice que habrá más espadas, ¿cómo no? Vale, nada, perfecto, simplemente espadas A ver, supone que podemos cortar esta así, más o menos ¿Dos fantasmas dorados en serio? ¿Dos? ¡Qué locura, chavales! ¡Vamos, venid, 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 pequeños! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, se han dividido, chicos! Vale, he conseguido pillar a uno Vale, falta uno, falta uno Ven aquí, pequeñajos No sé por qué han salido esas espadas, ¿vale, chicos? No sé por qué han salido esas espadas, sinceramente Pero me acabo de hacer que quitan los pantalones Porque no sé por qué ha aparecido eso Vale, supongo que esto va girando Vale Cuidado Vale, y nos dan ¡Oh! Hemos conseguido... ¿Esto es una gema? Vale, es un dado, ¿no, chicos? Es un dado, vale Las gemas de aquí son dados, perfecto Oye, pues está bien Hemos descubierto otro secretito Como no Debajo tenía que haber alguna araña o algo que me atacara Como siempre, chicos Siempre tenía que venir algo Vale, ahí arriba En plan Alguien está cuchillando a los pantalones y todo, ¿eh? Vale, pasamos a la siguiente habitación con tranquilidad Dale es el baño ¿Eh? Aquí me pone como que hay algo para poder interactuar, ¿no? ¿Será esto? ¿Por qué podemos...? Vale Vale Ahora hay que encontrar esta Vale Esa creo que es esta de aquí, ¿no? ¿Y eso dónde está? Vale, creo que está ahí Está aquí, está aquí, creo Vale, falta otra Se supone que nos van poniendo como pistas para cogerlas O algo Nos faltan algunas, chicos A lo mejor está escondido por aquí ¡Wow! Esto estuvo al límite Vale, a lo mejor está aquí en el váter, ¿eh? Bueno, esto no viene bien, sinceramente Esto no viene bien A ver Miradla, ahí está, ahí está, ahí está Acabo de verla, ¿veis? Perfecto ¿Hemos completado todo? ¿Si nos dan otra gema esas? Ah, pues Sí, sí que nos dan otra Madre mía, chavales Estamos encontrando a muchas de estas Sinceramente, por suerte Más que por otra cosa La verdad Vamos a ver si llegamos a los 30.000 de dinero aquí En el juego Salimos por la otra puerta Y... Vale Supongo que ahora tendré que usar Comiluji, por ejemplo Y de ahí saldrá algo ¿Cómo no? Dinerito Vale Cuidado, chicos Hay un conejo aquí oculto y todo Vale, vámonos Cuidado Pasad con cuidado por aquí Este creo que lo podemos enganchar, sí Mirad Hay monedas ocultas Perfecto Madre mía Hay un montón de secretos aquí En Luigi's Mansion, ¿eh? Vale, 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 vale Requisamos Perfecto Vale, creo que esto lo podemos usar No Creo que no No No, no me deja dispararlo tan alto, creo Bueno A ver Por aquí creo que hay otra puerta Que sería la habitación Si no me equivoco, ¿no? Vale Sí, están todas conectadas, chicos Así que será como un círculo todo Da igual por dónde entremos ¿En serio? ¿Otra vez? Atrapa al otro colo ¿En serio? No, no Cómete algo, mi Luigi Deja a mí tranquilo Vamos Vamos, vamos, vamos Es que no sé cómo hacerlo, ¿eh? Ah, vale, vale, vale Sí, sí, ya me acuerdo, chicos Ya me acuerdo Pensaba que era saltando Pero no Era tumbándolo en el suelo Que F, chavales Que F Yo sin acordarme Venga, tráelas Tráelas Que menuda F La que hemos liado, chicos En dos minutos Por no acordarme De cómo se hacía esto Espero que por lo menos Me dé corazones O no Me dan Me dan cosas raras Sí, sí, sí Me dan corazones Perfecto Perfecto Menos mal, menos mal Ya está, ya está Ya me puedo quedar más contento Al menos Agarra con mi Luigi Supone que habremos Desenmascarado a todos Incluso a los vampiros y tal Pero bueno Con cuidado Los vampiros, digo Los murciélagos Están las cosas por el techo Si os dais cuenta ¿Están ahí? Son esas las tres Que tenemos que capturar A lo mejor El trío de magas Oh, no No, bro No, vamos de al revés ahora Oh, oh Creo que vamos al suelo Lo sabía Sinceramente sabía Que íbamos a ir al suelo Me lo voy a venir Vale, creo que esto Es girar esto A lo mejor A lo mejor al contrario A lo contrario, chicos A ver si al contrario Saca alguna cosa Vale, creo que no Hay una puerta Atrás nuestro Que es la que Por donde hemos venido ¿Qué es eso? ¿Qué hay que hacer? Vale, vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo Es una puerta Vale Lo he pillado muy tarde ¿Vale? Vale Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, ven aquí Perfecto Ya tenemos la puerta Construida El corazón Que nos hace falta Muy bien Nada Dinero Que sería por el lado De arriba No habrá nada Oculto Supongo Ni de la manta A lo mejor Sí, de la manta Sí ¿O no? A ver Vamos a intentar Con la esta No podemos hacer nada ¿No? No Vale Aquí salen cositas Pero bueno Se han ido para allá, chicos Pero voy a mirar Qué hay detrás de esta puerta ¿Vale? Porque puede ser Que sea un misterio ¿O no? Vale, tenemos cofres Espero que el cofre No esté encantado Sinceramente Estoy harto de los cofres Y las cosas encantadas Lo sabía Se veía venir, chicos Se veía venir Y a mucho Se veía que iba a estar Escantadísimo Porque Si lo otro me atrapó Esto también Lo estaba viendo venir Vale Sobreos todos Perfecto Venga, vamos, vamos, vamos Vamos Perfecto Uf Cómo odio las cosas encantadas ¿Eh, chicos? Si no te acuerdas bien De cómo funciona cada cosa Estás perdidísimo Totalmente ¿Vale? Ostras Pues menos mal, chavales Que hemos encontrado esto ¿Eh? Ostras, tú Pues había encontrado Una llave Y ni siquiera lo sabía Y ni siquiera lo sabía Que es lo peor, ¿vale? Que ni siquiera lo sabía Vale Pues a ver si podemos continuar Después de encontrarles ¡Ah! Que había Que estaba con llave Ostras, tú Y yo sin saberlo Porque no he tirado por ahí de primera No he ido primero hacia ese camino Vale Vale Yo creo que algo a esto tendrán, chicos A ver, ¿podemos? No, no podemos Pero sí podemos coger esa rica sandía No, no podemos coger esa sandía Por nada, chicos Pues nos vamos Espectáculos, chicos Del una... Ah, no, de las tres Supongo que nos dirán que nos sentemos ¿No? No, se han ido Vale Supongo que para pasar la siguiente puerta Que estaba cerrada con llave Deberíamos de hacer algo Por aquí O no, por aquí, ¿no? Tenemos que llegar hasta ahí Supongo, ¿no? No creo que esto sea tan A esto está claro Que hay que hacer algo aquí Vale ¿El qué? ¿Absorbe eso? La gema Vale Corre, 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 corre No da tiempo Vale Tengo una idea, chicos Vamos a dejar aquí a este Vamos a ir con Milu y ya está allí Vale Perfecto Ahora sí Y tenemos la tercera gema Perfecto, oye Creo que Gomi Espera, espera, espera Me acabo de dar cuenta, chicos Que aquí podemos hacer así, claro Ya entiendo cómo podríamos subir Vale Claro Todo tiene su sentido Vale No podemos hacer nada con eso Aquí detrás se nota que hay algo Ah, no Podemos mirar Vale, podemos mirar La llave está ahí encerrada Vale Es como una especie de circo Y hay que entrar por aquí Por la izquierda Como veis, chicos Por aquí, ¿veis? Digo por la izquierda Por la derecha, perdón Por la derecha Vale, vale, vale No, ¿en serio arañas? Ven aquí Si a mí la única que me interesa es esta Ahí está, chicos El resto no me interesan, chicos Porque lo único que van a hacer Es picarme y hacerme daño Vale, entonces se supone que no hay llave, ¿no? Oh, pues sí que hay llave, tú Está detrás de esto seguro Algo me lo dice, chavales Algo me lo dice Mirad, creo que Moviendo la paloma Moviendo una paloma Que hay aquí, chicos ¿No? Pues que es Vale, pues si no es ahí Debe de ser aquí Vale, voy a intentar Absorber esto Nada Nada, chavales Nada ¿Por dónde podríamos pasar? Si somos Luigi Por ahí arriba Por ahí arriba Pero ¿por dónde pasamos? Por ahí arriba O sea, aquí está todo cerrado ¿No? Está todo cerrado Creo, chicos El perrito me está ayudando ¿Verdad? El perrito está diciendo Sé que hay que ir por aquí Pero esta No es la solución Sé que la puerta está ahí Vale, chicos Porque no sé Pero no sé cómo Empujar Cómo hacer Mover esto Para que pueda pasar No sé cómo Sí sé que es por ahí Pero es que no sé cómo Tiene que haber algo oculto Chavales Pero es que no sé el qué Nada Es que no sé No sé, no sé No sé qué hacer, chavales Happy sé que me está ayudando Pero no sé Ni cómo Ni cuándo Ni qué hacer Porque a ver Si tiro ahí Ahora sí me ha dejado Vale Antes lo he intentado Chicos, como habéis visto Pero no me dejaba A ver, la idea de Happy Vale, Happy se va bien Evidentemente Era así Vale, vale, vale Yo le he intentado tirar Antes de una flecha Pero no se ha enganchado Vale, ya sabemos Que la puerta está por aquí ¿Vale? Como habéis visto En la imagen Porque eso sí que lo sabemos Gomiluji está abajo A ver hasta dónde Nos lleva Gomiluji Una piraña de oro Tú Vale Perfecto Oye, perfecto Pero Ya está Esto es todo Bueno, podemos hacerlo De la puerta Desde aquí abajo Vale Perfecto Pues nada, chicos Algo bastante extraño Esto no sé Qué había que hacer exactamente Pero sabemos Que la llave está aquí Pero hay fantasmas No, vale Son simplemente estos Ven aquí Pequeño cuervo Ahí está ¿Por qué no le alcanza? Ah, vale La puedes coger así Nada más Sinceramente No se cerrará o algo Se va a encantar No, se va a encantar Bro, se va a encantar Y se va a liar muchísimo No, no, no No, no, no No, no No, no Creo que es así Vale Asorbero, asorbero Asorbero Vale Y la llave ya es nuestra Perfecto Perfecto Ha sido bastante más sencillo De lo que creía No, quiero que Quítenlo con mi luz Perfecto Ahora sí Vale Cuidado con las ratitas Chicos No sé por qué Bueno, sí El conejo sí Tiene sentido ¡Eh! Rata Ven aquí, rata Ven aquí, ven aquí Ven aquí Tú te la has buscado ¿Tú también quieres? Ven, 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 ven Yo tengo para todo ¡Hala! Y la huchita también ¡Hala! La huchita me llevo todo Vaya, vaya caquita de huchita Que no tenía nada Vale La rata dorada Chicos, la rata dorada Está haciendo el escenario Ven aquí Maldita Vale Pues creo que esto es todo Chicos Solo hay huchas y más Así que lo que vamos a hacer Va a ser irnos De momento Vámonos con tranquilidad Ya está Vale, ya podemos abrir la puerta Que es lo que pretendíamos Al principio Aunque Hayamos tardado un poquito Porque no sabía Cómo pasa Al interior de esa puerta Pero Conseguimos entrar Vamos a la siguiente fase Supongo que Ya no habrán más puertas Será la batalla final O eso espero Contra Las plantas Contra las plantas Digo, contra Ahí ya me han saltado Chicos Contra tres fantasmas Vale Vale Esto no lo pretendía yo Es un espejo Y si es un espejo Debe haber algo ¿No? A ver Un segundo Un cofre Vale Nos da dinero Lógicos Todo Todo muy lógico Vale Se supone que aquí hay una puerta Pero Pero nada Podemos abrir ¿No? Vamos a ver Algo podremos hacer nosotros Digo yo El corazón Me viene Vale ¿Por qué no Estiras esto? Oh La verdad es que Oh Espérate ¿Y esto? Vale Creo que esta no es la solución A lo mejor estamos aquí Haciendo el tonto Y podemos pasar directamente Por la puerta ¿Eh? ¿Compemos esto? Vale No sé lo que hay chicos No sé lo que hay Porque ni siquiera puedo ver A lo mejor te está diciendo Que hay una puerta Y yo no me estoy dando cuenta ¿Vale? Ah Vale Que no podíamos Pillarla Por lo que sería la cama Vale 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 Por eso no podíamos abrir la puerta Es lo que quiere decir Creo Ahora si podemos abrirla Nos van a colocar el sombrero Lo sabía ¿En serio? ¿Pero por qué podemos ir así? Vamos Enganchalo Acabo con él Vamos Ven aquí Ven aquí Vamos 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 ¿Ahora qué? Tumbado ya no es tan duro ¿Eh? ¿En serio? Bro Si es que me hace daño todo Todo lo que me toque me hace daño Maldita sea Vale A tomar por saco Madre mía Vale Aquí tiene que haber algo Que no he llegado a entender todavía ¿Vale? Pero tiene pinta de que esto puede ser un pasadizo secreto O algo No sé por qué No sé A mí me parece eso Chicos No sé vosotros ¿Qué opinaréis? Vale ¿Nos podemos llevar las cortinas? Claro que sí Luigi Eso es muy útil Vamos 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 El corazón Que nos viene Genial Si cae Perfecto Venga Vamos a sacar estas monedas Chicos Yo creo que el sombrero lo necesitamos Pero no sé para qué No sé para qué lo necesitamos La verdad Yo es que ya no me pido estas cosas Me pido romperlas Chicos Vale Esto se puede girar Vale Vale Pues vamos a pasar por esta puerta Oh oh Esto huele al escenario final Esto es de en plan lucha He visto una espada clavarse Creo Venga Andemos ¿Qué hay que hacer bro? Pasar esta puerta Ahí están Ahí están Sí Ahí están Perfecto No sé qué hay que hacer en la otra sala Pero supongo que ahora tendremos que volver a luchar contra una Cada una de ellas creo Un conejo Bola Es de billar ¿Y la gorra de Luigi? ¿Qué hace la gorra de Luigi ahí? No por favor No ¿Una batalla final? No No sé qué ha pasado Creo que han cambiado todo Creo que lo han cambiado todo Vale Vale Por ahí hay un cuadro Que evidentemente es para que saquemos Las luces Las luces Digo La luz Y saquemos las monedas Pero ahora mismo chicos No sé No sé Puede ser que aquí haya algo oculto ¿Por qué tiene el papel higiénico allí? Si el usuario está aquí Si el usuario está aquí Chavales Donde la gente hace cajita Ostras tú No Han cambiado todo Genial Me viene el sueño de espadita Perfecto Chicos Esto es un poquito lioso No me resulta tan divertido Como otros niveles Pero Entiendo Eh Eh Oh Bro 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 Ven aquí por favor Vamos Ven 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 Que te voy a golpear Ven aquí Ven aquí No querías tu espadita Vamos 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 Uff Rudo Pero difícil Vale Parece que todo ha cambiado ahora Chicos Según esto estamos en otra planta ¿No? Entonces esta puerta ¿Hacia dónde nos lleva ahora? Vale Cuidado 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 No No seáis malos chicos No seáis malos No me va a golpear Ven aquí Es que Chicos Es una mala persona No No Es que lo intento Lo he intentado Chicos de verdad Lo prometo que lo he intentado Pero se me escupen Se me escupen Digo Se me escurren chicos Vale Vale Ahí están las tres magas Que le falta El sombrero Es el sombrero Lo que le falta Ajá Lo he visto ahora Chicos Lo he visto ahora Iré al sombrero Lo que le faltaba Por eso no me dejaba pasar Bueno No me dejaba pasar No me dejaba Esta situación tan extraña Es el sombrero Que debía de ponerle Aquí hay una gema ¿Verdad? Ahí está Lo sabía Lo sabía Chicos Tenemos ya cuatro gemas Casi completamos las seis Así sin saber nada Perfecto No se Se me ha ocurrido después Chicos Cuando he visto Hemos vuelto Ya hemos visto Que faltaba el sombrero A una de ellas Que esa era la solución Pero bueno Vamos por aquí Y esto nos lleva A la del ventilador Otra vez Pero tenemos A los amarillos Tú Casi nunca hemos visto Amarillos ¿Eh? Esto es Todos los dorados Cuidado con ese Que nos tira Vale Vale Perfecto Aquí vamos Ven aquí Ven aquí campeón Que tú estás perdido ya No Ah Se me ha escapado Se me ha escapado Se me ha escapado Venga Vení Ven aquí A ver si lo alcanzo Es que se mueve muchísimo ¿Eh? Parece que es un poquito más rápido Que lo normal Entonces me resulta Un poquito más raro ¿Vale? Vale Vamos ¿Dónde estás? Le he tirado La luz Tú Le he dado con la luz Tío Que esta fallita Chicos Le he dado con la linterna ¿Eh? Lo habéis visto todos Que le he tirado El Rafa Antes de que me tirara El libro Chicos Que esta fita Esta fita Vale Perfecto ¿Dónde tendríamos que ir? ¿Hacia la derecha ahora? Vamos a pasar por todas Y vamos a enfrentarnos ¿Verdad? No 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 Vamos Vamos Vale Ven aquí Perfecto Y Dan Toma La retita dorada Ven aquí Ven aquí La retita dorada No Venid Pequeños Ven tú también Cabreados Por detrás Cuidado Vale Cuidado No chicos Aquí en la zona del ascensor Viene Ah mira Le he dado sin querer Al ratito Vale 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 Me está resultando divertido Esta parte También toda esta parte Ya me resulta Algo más Entretenida Vale Pues aquí podíamos ver Al principio No lo sabía yo Vale Me acabo de dar cuenta Que lo puedo usar Con el giroscopio Del mando Chicos Lo de ver Ahora mismo Tío Después de tantos episodios Vale Por aquí hay nada ¿No? A ver ¿Hay algo ahí oculto? No vale Esa la luz La lámpara Vale Esta sala no hemos ido todavía No hemos ido todavía Vale Pues entonces En teoría No deberíamos de seguir Por aquí De momento Vámonos Hacia la otra sala Hacia la de arriba Supongo que tendremos Que seguir por esta Chicos Menú enfrentamiento Nos hemos hecho Oh oh Volvemos a esta Esta tío Esta si que no Oh oh No 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 lo sabía Vale Vamos Vamos Quitad Pequeñas Vale Vale Cuidado Vale Vamos 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 Ahí Le hemos cogido Los cachetes Estos que tiene El culito Perfecto Vale Aguantamos ¿Eh? Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Aquí está Uf Cuidado con los grandes Los grandes creo que me van a hacer Muchísimo más daño Vamos 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 Perfecto Bien 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 Al pesar de ser grande Chicos Nos ha resultado bastante más fácil Vaya Y hay un montón de cosas aquí También A lo mejor aquí hay algo oculto No verdad No No huele ¿Eh? ¿Podemos frotarla? Ah no Vale No 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 Cuidado chicos Cuidado que aquí creo que se viene la batalla final ¿Vale? Los Ah no Ostras tuya este No tío No Son muchos pantalmas chicos Son muchos pantalmas Y hay que tener muchísimo cuidado ¿Eh? No Ven aquí Ven aquí Ven aquí No Vamos Ven aquí Ven aquí El lila es el que me interesa ahora mismo chicos Porque es lo más complicado que voy a tener De momento Vamos Vamos Ven aquí Ven aquí Y tú también Vamos Vení Vení Perfecto Perfecto Yo quiero hacer apuestas Y no me sale chicos Yo quiero hacer apuestas Y no me sale Vamos Ven aquí Perfecto La batalla que parecía que iba a ser más difícil Ha sido la más fácil ¿Eh? Entre comillas chicos La más fácil Entre comillas Vale Creo que ahora podemos hacer así Vale Para abrir otra vez los cajones Y a lo mejor Deberíamos Hay dos alas que no hemos ido a ver chicos Pero ahora mismo es que todo ha cambiado ¿Vale? Incluso esto ha cambiado también ¿Eh? Cuidado No Están detrás chicos Están detrás Y son tres Vale Vale Cuidado Vení 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 Vale Perfecto Casi nos alcanza a tu amigo ¿Eh? Vale Queda ocho de vida nada más Ven aquí Perfecto Ahí quedas aquí en medio chicos Cuidado ¿Eh? Vení Ven Perfecto El espejo ayuda ¿Eh? ¿Quién tuvieron espejos chicos? Vale Vamos al espejo Otra vez en medio Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ah Perfecto Bien 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 Uf Hemos conseguido al límite chicos Al límite ¿Eh? Vale Vamos a probar yendo ahora por aquí abajo Otra vez Ya sabemos chicos Que voy a toparme con todas las cosas No Este me lo esperaba ¿Eh? Yo esperaba que saliera del cuadro sinceramente hace tiempo Ven aquí Uf Como odio a los liras chicos Los liras son lo peor Aunque te dejan rastro ¿Vale? Y sabes por donde están Me parecen de lo peor Ven aquí Vale Cuidado ¿Eh? Que viene Que viene Vale Era uno de los azules Vale Cuidado Tiene que estar por aquí ¿Eh? Está aquí Vamos Ven aquí Pequeñajo Vamos No te recitas Ven con papi Perfecto Uf Vale Y entonces De esta ¿A dónde nos lleva? A esta ¿Y esta? A esta Ostras Que locura Y esta de aquí Entonces A donde nos lleva Vale El ring Chicos Este era el ring Que os dije Anteriormente Que yo creía Que íbamos a duchar Aquí los tres Y va a ser ese ¿Eh? ¡Jupe! Que locura Vale Las tres Perfecto ¿En serio? Creo que hay que levantarlos Chicos Con el asoplador Hacia arriba ¿Eh? Chicos Si viene el combate final Épico ¿Eh? Parece esto en plan Estilo El mario paper Chicos Vale Creo que Vamos a tener que hacer algo Esquivar o algo Chicos Cuidado las cartas Las cartas Creo que las podemos esquivar ¿Las podemos absorber? No ¿No? Vale Eso lo podemos esquivar De momento Creo Vale No 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 Esto ¿Qué van a hacer Chicos? Vale Están viendo Vale Van a tirar cartas Creo que Esto se trata de aguantar ¿Vale? Vale 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 Alcanzamos una En las coletitas Vale La sacamos Ven aquí Coletita Ven Porfa Please Vamos Vale Bastante rápidas Creo que van a ser Perfecto Son 300 puntos de vida Porque son 100 por cada uno Pero hay que tener cuidado Bien Ahora que Oh oh No No Puede ser que nos equivoquemos ahora Hay que seguirlos Vale Yo sé cuál es cuál Chicos El que está tirando ahora mismo la carta Es la bomba Vale Hay que seguir uno de los otros top ¿Vale? Vale 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 Con cuidado Chicos Lo tengo en la mente Cuidado Cuidado Vale Es este Es este Este es el de una chica Chicos Vale No Ven aquí Vale Perfecto Madre mía Estas magas son increíbles Las palizas que me van a pegar Vale Perfecto Bien 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 Me está gustando esta batalla Es divertida Solo queda una Y hay que seguirla con la vista Chicos Esto está divertido Me ha gustado Me ha gustado La idea me gusta Son bombas las otras Pero bueno Se podrán diferenciar de alguna otra manera Yo la sigo con la vista Y ya está Evidentemente es la que está a la izquierda del todo Ahora mismo La que tira la carta es esa Perfecto Aquí vamos Esto me gusta chicos Es divertido Vamos 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 Venid 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 Ostras No No Los he perdido de vista Chicos Los he perdido de vista Los he perdido de vista A ver No se he perdido de vista Creo que es esta Creo que se ha movido esta Puede ser esta No Ostras No sabía que se iban a poner ocultas Me han quitado muchísima vida La mitad casi No tío Que injusto es esto Esto si que es injusto Ya no me gusto tanto A ver Esquivamos Esquivamos Es la izquierda del todo La izquierda del todo Chicos Claro que se apagan las luces Como quieres que se apague Que es cada una Vale Esa gira Vale Me imagino que será esa Me imagino que será esa Vale Creo que ese cual es Creo que es esta Vale Si 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 Bien Bien Por favor Absorbera Absorbera Luigi Por favor Que esas cosas No salen dos veces a la vez Uff Bien Perfecto chicos Hemos conseguido atrapar A la tercera De las tres Oh Para notar el corazón Y el botón Menudo ring Perfecto Perfecto Que piso es Es el número 12 Chicos Increíble Que hayamos llegado tan lejos Número 12 Perfecto Lo limpia Espero que uno vuelva al gato Ahora chicos Porque si no Le haremos Vale Hay un cofre aquí oculto Según esto Aquí hay un cofre Ah Pero puede ser Que lo tengamos que Ah Claro Todo tiene sentido Vale Ya vendrá una gema ¿No? No Buen intento Frankie Buen intento Vale Perfecto Pues nos vamos ya Nos retiramos ¿No? Espero que todo esté En su sitio Ahora mismo En el mapa Sí Y vamos a tener Que dar la vuelta entera Chicos Me temo Me temo que vamos a tener Que dar la vuelta Enterita Pero si os dais cuenta Chicos Aquí hay una sala Que no hemos entrado Vale Vale Perfecto Creo que aquí puede haber algo ¿No? Ah vale Claro Ya lo entiendo Claro Todo tiene sentido ahora Cuidado que se nos quede encima Supongo que ahora tendré que poner esto Y aquí saldrá una gema ¿Verdad? Eh No era lo que yo pretendía esto Eh No, nada Paso, paso chicos Paso 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 de pantalmita Eh Hay mucho pescado Vamos Ahora lo he pillado al fin Pero bueno Yo lo que estoy buscando Era si encontrar La otra gema Chicos Porque creo que nos faltan Dos gemas Nada más Y me da pena irme Sin la gema Me da pena irme Sin la gema Sinceramente Chicos Pero creo que aquí en las tiranzas Esto puede ser que haya alguno Vamos La última Perfecto Bien, perfecto Más fácil de recoger Imposible en teoría Vale Voy por esto De aquí habrá algo Oculto Y para acá También habrá algo Oculto Y para acá Supongo que también Habrá algo Oculto Vale ¿La gema? Pues no No está la gema Que difícil Pues nada Vámonos Vamos a coger El ascensor ahora Chicos Y vamos a colocar El botón Porque este episodio Aunque parezca Ha sido Más o menos Cortito Ha sido un poquito Largo al principio Vale Pero también ha sido Corto Dentro de lo que cabe Vale Podemos pasar por aquí Para aportarte camino Menos mal Ya volveremos A recoger Las otras Gemas Que nos faltan Que nos faltan Un par de dados Nada más Que pena chicos Aquí hay un dado verde Pero no sé si eso Cuentará como dado A ver Vamos a romperlo Ha salido un 6 Ah vale Pues nada Simplemente era por el dinero Chicos Que mal Pensaba que iba a salir El dado verde Sinceramente Que creo que la gema verde Es una de las que nos faltan Pero bueno Entregamos el botón Número 12 Que está bien chicos Entrega el botón Número 12 Perfecto Vamos El número 12 Perfecto Pulsamos el botón Número 12 Y el salmonente ¿El salmonente? ¿Qué será el salmonente? Creo O lo he leído mal chicos He entendido yo El salmonente Pero no tengo clave Si era eso de verdad Lo que había Vamos 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 Pequeño Sube 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 El ascensor Tarda en subir Aunque parece que no Tarda bastante En subir Chicos Vale Perfecto Ahora si Planta número 12 Parece que es de barcos Otra vez niveles de agua No por favor Otra vez niveles de agua No por favor O a lo mejor Desde piratas Chicos Estoy viendo un barco Allí en fondo Reflejado Vale Es una isla Vale Menos mal Hay un barco Supuestamente Creo que será una gema ¿No? Eso será una gema Chicos Míralo Qué gracioso Bro Ah vale Que las quitas Y sale Vale 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 En serio Ven aquí Campeón Ven aquí Vamos a Capturarlo Por lo menos Chicos Antes del episodio Determinada episodio Por lo menos Y ahí lo hemos encontrado Si es que he visto el barco Chicos Y quería saber Si va a ser La primera gema Del siguiente episodio ¿No? ¿Dónde está? Ven aquí Campeón Madre mía Hemos capturado Bastantes fantasmas Dorados En este episodio ¿No? Perfecto Bueno Limpiada La zona Y bueno Chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Que os dejo un buen like Os suscribáis Para seguir con esta Fantástica serie Y nos vemos En la próxima Adiós Tutor radio C Or El T La siguiente ¿Argadura? Mes